Bien, alumnos, a continuación vamos a hacer unos ejercicios desarrollando preguntas correspondientes a la semana 9 del curso de filosofía. En esta pregunta 4 te piden lo siguiente. Marque la respuesta correcta de acuerdo a las características de la hermenéutica. A ver, veamos si son o no son características de la hermenéutica. No hay una verdad, la hermenéutica dice su verdad. Bueno, en este caso ya hemos visto, los postmodernos critican la verdad. No hay una sola verdad absoluta, cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene una experiencia propia de la verdad. Entonces es verdadero. Dice, el intérprete debe desprenderse de su tiempo para deconstruir. También, ya lo dijimos, la deconstrucción es eso, desprenderte de todos los prejuicios, ideas, creencias. Si se puede decir así, que obviamente te metieron en la cabeza, sobre ese objeto, sobre ese hecho, sobre leyendas negras que tienes o historias erróneas. Entonces está bien, eso también es de la hermenéutica. La hermenéutica propone eso, que el intérprete debe desprenderse. También se puede decir desnudarse o despojarse de su tiempo. ¿De su tiempo qué quiere decir? De todas las ideas, pues, de tu época, de todas tus tradiciones, de todos los prejuicios que rodean tu sociedad. Entonces esto también es verdadero. Luego dice, sirve como método para las ciencias históricas o humanas. Claro, especialmente los postmodernos analizan... Los postmodernos critican a veces a las ciencias. Porque ellos dicen, las ciencias, pues, nos imponen una verdad, un camino. Las ciencias están demasiado seguras. De a dónde nos quieren llevar, y no es así. Entonces el hombre necesita una orientación. Entonces la filosofía postmoderna critica, sobre todo, la forma como se ha visto a la sociedad, al hombre. Y ahí es donde ellos proponen un cambio y proponen ver las ciencias históricas y humanas con otros métodos, con otros criterios. Entonces la clave es la alternativa D. Porque las tres en realidad son verdaderas. Más bien, las otras alternativas, en la medida en que eliminan la posibilidad de una falsedad, son incorrectas. La clave es la D. La siguiente pregunta señala, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones según el postmodernismo. Entonces, ya ven ustedes, en la anterior pregunta vimos las características de la hermenéutica. Ahora vamos a ver de la filosofía postmoderna o el pensamiento postmoderno o postmodernismo, como se dice acá. Entonces aquí dice, considera, no, considera el proyecto moderno como liquidado y concluido. Claro, esto sí es verdad. Porque ya les dije, los postmodernos se sitúan más allá de lo moderno. ellos critican las ideas modernas. O sea, critican a todos los filósofos a partir de Descartes hasta los neopositivistas, todas esas filosofías que ya hemos visto también nosotros a través de las separatas. Ellos critican a toda la filosofía hasta el siglo XX. Por eso que ellos dicen que ese proyecto moderno está liquidado. Liquidado quiere decir que ya no va más, ya no satisface, ya no resuelve los problemas del hombre. Lo que trata de decir acá es que todas esas filosofías modernas ya caducaron. ya han concluido, como se dice, su vida útil. Luego dice, señala que se ha perdido el valor en palabras como verdad y libertad. Claro, en realidad, ellos consideran que la verdad no es lo que dicen los modernos, que la verdad no es lo que dicen en esas grandes filosofías. Y la libertad también ha sido vista de otra manera, equivocadamente. Por lo tanto, ellos consideran que se ha perdido el verdadero significado de la palabra verdad y libertad. Luego, acá tenemos, se sostiene que lo postmoderno es lo contrario a lo moderno. En realidad, no son contrarios. ellos no se consideran contrarios. Ellos más bien se consideran pos. O sea, una nueva filosofía, una nueva manera de ser. Porque considerarse lo contrario es como decir que ellos están proponiendo también otra filosofía total igual que ellos. Entonces, no es así. Ellos tampoco no... Porque antiguamente era así, ¿no? Tú proponías una filosofía y le dabas la contra con otra filosofía igual. Tu filosofía era universalista y tú le dabas la contra con otro universalismo. Entonces, ellos dicen no, nosotros no caemos en eso. Nosotros no somos la contra de nadie. Somos otro tipo de actitud, otro tipo de pensamiento. Entonces, por lo tanto, ellos no son lo contrario. Esto es falso. Luego dice, se señala que ha fracasado la idea de una historia unitaria y universal. Esto sí, esto sí es de los postmodernos. Ya dijimos, los postmodernos critican esa manera de ver la historia de forma absoluta, con una convicción absoluta. Ellos critican todas esas formas que nos han contado la historia y ellos dicen la historia ha ido por otro lado. La historia no ha ido por donde los historiadores nos dijeron. Miren cómo es la historia ahora. La historia ha tomado otros caminos. Esas grandes historias universales fueron grandes narraciones, pero actualmente en este mundo que vivimos esas historias ya no tienen validez. Por eso que es verdadero. Entonces, esta secuencia de verdad y falsedad coincide con la clave C. Más bien, las otras claves quedan automáticamente inválidas. Inválidas en la medida en que no tienen la misma secuencia. Bien, este es otro ejemplo de pregunta, otro ejemplo de ítem de evaluación de la semana 9. curso de filosofía señala lo siguiente. Los abogados en nuestros días cuando litigan tratan de interpretar las leyes según la defensa que se pretende hacer a su patrocinado o la acusación al individuo que perjudicó a su patrocinado. así bien damos cuenta que ellos utilizan claramente el método llamado como bueno, aquí no de ninguna manera los abogados van a utilizar la filosofía analítica porque la analítica es otra filosofía que solamente tiene un solo resultado lógico. En cambio en la interpretación de leyes entran a jugar varios aspectos y varios atenuantes. La fenomenología tampoco tiene cabida aquí porque la fenomenología cada uno también en la fenomenología el método no le da validez no le da validez a ninguna de las interpretaciones entonces tampoco puede ser la dialéctica la dialéctica se aplica en otros campos se aplica a la naturaleza la mayéutica más bien es un método de enseñanza de Sócrates apenas tú veas la palabra acá interpretación se supone que inmediatamente tienes que relacionarlo con la hermenéutica eso es lo que se ve claramente apenas tú notes la palabra interpretación entonces está relacionado con el concepto de hermenéutica que ya dijimos desde el comienzo hermenéutica significa interpretar el hombre es un ser interpretativo y lo que está diciendo acá es que todos los abogados interpretan por lo tanto la clave es la e e Gracias.